Sí, lo que pasa es que todos los perros saben trabajar en cualquier tipo de meteorología, pero es más fundamental para el guía que para el perro. El perro, la sensación de frío no es igual para el perro que para nosotros, la sensación de calor tampoco, pero sí para el guía varía. Entonces, sí que es importante que, por ejemplo, en una zona como Torremolinos, que llueve poco, pues el perro se siente un poco más incómodo cuando le está cayendo la lluvia encima, pero se adapta rápidamente. No son animales que tenemos que hacer 10 entrenamientos para que se habitúen. Para el perro eso es una cosa habitual, que llueva, que haga calor, que nieve. Hombre, no ha nevado en Torremolinos todavía, pero bueno, podría suceder. No son animales que se habitan. Te puedo decir sobre eso que continuamente, ya te estaba diciendo que los guías caninos continuamente se están reciclando, hay guías que siguen en la unidad con muchos años y hay otros guías que se van a otras unidades o bien porque no termina de adaptarse a esta unidad. Date cuenta que la unidad canina es una unidad de mucha exigencia, no solamente a nivel humano, sino que esto lo complicamos porque el hombre tiene que llevar un animal, un animal que cada uno es diferente y cada uno tiene sensaciones diferentes y además no es cómodo. Nos parece muy bonito cuando vemos al policía patrullar por torremolinos con su perro, pero lo bueno es cómodo, los entrenamientos son un poco duros, como tú lo has visto, son un poco exigentes y eso también hay que aguantarlo y encima de esa dureza tienes que aguantar también que tienes al lado un animal. Sin duda, algo muy importante en esta unidad canina de la policía local de torremolinos es la formación. Ellos no paran de formarse realizando cursos teóricos y prácticos a lo largo de todo el año, algo que la convierte en una de las mejores unidades, mejor preparadas de prácticamente toda España. Hoy asistimos a un curso de guías caninos que lo forman alrededor de 50 personas y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! La unidad canina presta unos servicios fundamentales en torremolinos. Primero tiene un servicio de prevención. es decir, está claro y demostrado no solamente en torremolinos, y en torremolinos es el municipio que afortunadamente no tienen que demostrarlo mucho porque no hay muchos incidentes anormales, pero está demostrado que una patrulla de policía con un perro interviene aproximadamente en un 80% menos que sin perro. ¿Por qué? Porque el perro es un animal persuasivo, es decir, a pesar de que lleva una protección de un bozal y todo esto, pues hombre, la verdad es que a las personas normales no tenemos por qué temer, pero las personas que están un poquito fuera de contexto, pues hombre, ya hemos visto que estos perros lo mismo están en los colegios haciendo cualquier tipo de eventualidad con los alumnos y juegan con ellos y los pasean y los cogen y que luego posteriormente hacemos una exhibición de protección, donde los mismos perros que acarician los niños a los cinco minutos están haciendo protección ante posibles malhechores. Entonces, ¿qué pasa? Que la función que hacen en nuestro municipio para mí es fundamental y sobre todo también porque lo hemos podido comprobar y el ciudadano de Torremolino, cuando va a otros municipios, lo puede comprobar, hay un mayor acercamiento, la mentalidad de la gente de Torremolino con respecto al perro y con respecto a los animales no tiene absolutamente nada que ver con otros municipios. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento de su policía, de sus perros, la gente se hacen fotos por la calle San Miguel con los perros y los policías, los chavales de los colegios lo acarician. Aquí es muy normal, no solamente por las intervenciones, no solamente por las exhibiciones de la policía local, sino también por los eventos deportivos que hay a nivel de deporte, del perro. Hay una mentalización de ciudadanos y animales y fundamentalmente de perros, te digo a nivel de... Te voy a poner un ejemplo porque es uno de los países más avanzados en esto, como por ejemplo puede ser Alemania, ¿no? Pero claro, es paradójico. Esto es en Torremolino. Tú sales de Torremolino y a... ¿qué te digo? A 10 kilómetros la mentalidad cambia totalmente. Es decir, ya no es tan normal. Aquí vemos lo que aquí en Torremolino vemos normal, que un ciudadano vaya con su perrito y su bolsa y coja los excrementos de los perritos y tal. Y los perros potencialmente peligrosos en Torremolino no sean, entre comillas, tan peligrosos. Y que la mentalización del ciudadano que lleva su bozal y tal, que gracias a Dios tocaremos madera, no se ha producido ningún incidente de este tipo aquí en nuestro municipio, gran parte de culpa la tiene nuestra policía local, ¿no? Y sobre todo la policía local de la sección canina, porque están haciendo una labor de mentalización, ¿no? Al ciudadano. La unidad canina de la policía local de Torremolinos tiene en la calle una labor más de precaución y de evitar cualquier posible problema que no el de intervención. Aunque el perro debe estar preparado para una posible intervención, pero sobre todo ejerce una labor intimidatoria ante cualquier tipo de malhechor más que intervenir. Como dato, podemos decir que desde el año 96 hasta hoy no ha habido la necesidad de una intervención, es decir, de soltar y quitar el bozal a ningún perro, porque su labor intimidatoria siempre ha llegado a buen fin. Pues sí, mira, la unidad canina de la policía local, la creó nuestro alcalde cuando ganó la selección aquí en nuestro municipio, hace, si mal no recuerdo, 13 años y bueno, es un proyecto que llevaba en su campaña, lo llevó a cabo y actualmente es no solamente de las más antiguas de España, sino la mejor preparada, una de las mejores preparadas, no vamos a poner la mejor, pero sí que de las mejores preparadas a nivel nacional, no solamente a nivel de Andalucía, que a nivel de Andalucía me parece que es la única que existe, pero a nivel nacional es de las más preparadas y más conocidas, es decir, no solamente por su antigüedad, sino por su preparación. Sí, bueno, como te decía, en las funciones y la labor que me preguntabas al principio de lo que hacía la policía local, concretamente la unidad canina de la policía local de Tormolino, yo te enumeraba una serie de cosas, ¿no? Una de ellas, aparte de las funciones a nivel de municipio, te decía, la exhibición de escolares, exhibiciones escolares, sobre todo de educación vial. También determinados colegios piden al ayuntamiento que se haga en el propio colegio exhibiciones de la policía, y también tenemos mucha demanda de otros municipios para que vayamos allí a hacer exhibiciones con nuestros perros. Lo que pasa es que, bueno, no se pueden, lamentablemente, es que es mucha la demanda que hay para que vayamos, y además a muchos kilómetros de distancia. Lamentablemente, tú no puedes poner 15 hombres en funcionamiento, vehículos, animales, para llevarlo a 300, 400 o 500 kilómetros, porque eso, hombre, el costo es grande, ¿no? Aparte, tú no puedes ir a un sitio, tienes que hacer noche, tienes que, dependiendo de la distancia, ¿no? Pero sí que son muchas las demandas de otros municipios para hacer exhibiciones allí, ¿no? ¡Arma, arma, arma, arma! ¡Arma, arma, 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 arma! ¡Arma, arma, arma, arma! ¡Arma, arma, 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 arma! Gracias por ver el video.